Hola, ¿qué tal? Les saluda Angie Parraga, miembro de la asociación Geopug. En esta oportunidad desarrollaremos la tercera práctica del ciclo 2019-2, donde los temas a tratar son el diseño de cimentaciones profundas con pilotes. Bueno, la pregunta es, nos dan una zona donde es posible una liquefacción, por ello su análisis. En este tiene un sismo de 7.3 de aumento y un periodo de retorno de 50 años. Te dicen que para la carga del pilote tiene que ser de 75 toneladas y te dan el perfil del suelo, en este caso todos son arenas, mal graduadas hasta fina limosa, con sus densidades respectivas. También te indican que el nivel freático se encuentra a 2.1 metros, y que el diámetro de la perforación va a ser de 100 milímetros. Las características del pilote es cuadrada con longitud de 45 centímetros, la resistencia del concreto que se va a utilizar es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. También te indican la armadura, que es de 8 aceros de 1 3 cuartos de pulgada de diámetro. Los equipos disponibles son japoneses de la marca Kobe, que son 5 los que se tienen que analizar para decidir con cuál de ellos se va a trabajar. Se emplearán los golpes cada 30 centímetros, y las columnas tienen un distanciamiento de 5.5 y 6.5 metros. También te indican las cargas verticales y horizontales para las columnas central, lateral y esquinera. Y te piden unos ítems que vamos a desarrollar. Para empezar haremos un análisis de la licuación potencial. Para ello nos dan 3 gráficos. En el primero es del CSR y el CRR. Cuando estas dos gráficas se interseca es donde se produce la licuación. En este caso sería de 7 metros. En el segundo caso nos dan la gráfica cuando un factor de seguridad es 1. Para ver mejor se traza la línea roja. Entonces donde se interseca con la curva es en 7 metros. Entonces se produce en esta profundidad la licuación. En el tercer gráfico nos dan la aceleración para diferentes tiempos de retorno. Primero para el de 30 años que es la línea verde. Luego para el de 50 que es la línea roja y para 100 la línea amarilla. Entonces como en el problema nos piden para 50 años sería la línea roja. Con la intersección con la gráfica es la profundidad de 7 metros. Entonces ahí se considera la licuación. Pero este valor tiene que estar más cercano al límite de un estrato. Que en este caso sería el de 8.2. Ya que el otro extremo es 5.2. Entonces se considera la profundidad de la licuación a 8.2 metros. Con este valor se hará el análisis. Luego calcularemos la longitud del pilote. Que se tiene multiplicando la profundidad de la licuación por 1.1 más 4. Entonces sería 1.1 por 8.2 más 4 resulta 13.02. Redondeando este valor al entero más cercano sería de 13 metros. Que sería la longitud de fabricación del pilote. Luego tenemos que hallar la carga del pilote para tiempos permanentes y temporales mediante esta tabla. Entonces la carga sería la carga del concreto más el aporte de 0. En este caso consideraremos a un concreto confinado. Entonces sería 0.4 del su esfuerzo para tiempo permanente. Y para tiempo temporal sería 0.53 por el esfuerzo del concreto. y el aporte del acero también es como es acero reforzado también sería 0.4 por el esfuerzo de influencia del acero en caso permanente y en el caso temporal 0.53 por el mismo esfuerzo. y así se obtendría la carga permanente y la carga temporal. se le multiplican las áreas para tener cargas pues estos valores son de esfuerzo o de resistencia. Entonces multiplica y calculamos el área del acero que sería multiplicando las 8 varillas por su área que es 14.52 porque nos dicen que es de diámetro 1 3 cuartos de pulgada. También calculamos el área del concreto que es el área total del pilote que es 45 al cuadrado menos el área de la acero y resulta 1980.84 centímetros cuadrados. También tenemos de dato la resistencia del concreto que es 350 kilogramos centímetros cuadrados y la resistencia del acero 4200 kilogramos centímetros cuadrados. Con ello se haría la carga permanente máxima y la carga permanente temporal con las fórmulas anteriores y se obtienen estos valores como se muestra en el cuadro. Luego se calcula el número de pilotes se da de dato que su carga el pilote es de 75 toneladas El número de pilotes sin sismo se calcula la carga vertical entre la carga del pilote y el número de pilotes con sismo es la carga horizontal entre 0.1 por la carga del pilote la carga vertical y la carga horizontal nos dan el dato entonces estos valores dividimos entre 75 toneladas y obtenemos los siguientes datos sin sismo para la zapata central tenemos que es 5.51 entonces se redondea a 6 en la la zapata lateral es 2.8 y se redondea a 3 pero en la esquina se observa que es 1.44 y el número mínimo de pilotes que se tiene que emplear es 3 por eso se coloca 3 con sismo resultó 7.71 para la zapata central 3.64 para la zapata lateral y 1.44 para la zapata esquina entonces el diseño final se halla con el mayor de los resultados que tenemos sin sismo y con sismo entonces observa en el primer caso la zapata central es 8 en la zapata lateral es 4 y en la zapata esquina era 3 entonces el total de pilotes que se va a emplear sería 15 la suma de 8 más 4 más 3 entonces la longitud total sería 15 por la profundidad que es 13 resulta 195 metros ahora calculamos los números de golpes versus la cara para ello los datos es la longitud del pilote el área del acero el área del concreto se calcula el módulo de la elasticidad del concreto que es 15.000 por la raíz del esfuerzo concreto y también se se obtiene el dato que el el módulo del acero es 2 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado luego para el área transformada para convertir todo en una misma área convertimos el área del acero en el área concreto y esto se hace mediante un cociente de los módulos de elasticidad con con lo que denominamos el n con ello llamamos el área trans formada luego el peso del pilote se obtiene por la densidad del concreto por la altura por el área transversal como es una sección cuadrada es lado al cuadrado y se obtiene 6.318 kilogramos ahora tenemos que analizar para cada tipo de pilote en el primero es para el K13 tenemos que ver cuánto es su peso del martillo y cuánto es la energía que proporciona al suelo entonces nos dan estas características y vemos que su peso el martillo para el K13 es 1300 kilogramos y su máxima energía es 3700 entonces entonces con esto tenemos que calcular el valor de CD mediante esta fórmula 0.75 más 0.15 por el peso del pilote entre el peso del martillo resultando 1.48 y también tenemos que calcular el SE mediante esta fórmula y resulta 1.12 lo mismo se repite para los diferentes tipos de martillo en este caso son 5 tipos se calcula el área transformada el mono de el asistir del concreto el peso del pilote el peso del martillo la energía que proporciona el martillo se calcula el CD y el SE mediante las fórmulas que se violan de positivo anterior luego tenemos que ver cuánto se tiene que que hincar al pilote en cada golpe si yo quiero 50 golpes para 30 centímetros entonces cada golpe tiene que ser 0.6 centímetros entonces se valoriza el S con eso calculo la constante KU que es el CD que ya teníamos por el S que también es constante y tenemos que variar el S para diferentes tipos cantidades de golpes con ello calculamos la carga que es la energía del martillo entre KU por S entonces se calcula para diferentes cantidades de golpe empezamos con 50 luego con 100 150 así hasta 450 entonces calculamos el S en cada uno de ellos y hallamos la carga como la diapositiva anterior entonces esta es la carga que proporciona el martillo tenemos que ver si yo tengo tres pilotes como mínimo entonces el suelo soportaría 3 por la carga del pilote y en este caso sería 3 por 75 225 toneladas y la carga máxima que ya lo hallamos como PA sería temporal 612 toneladas con los resultados obtenidos graficamos la carga versus el número de golpes y obtenemos lo siguiente grafico las cinco tipos de martillo y también se grafico la carga máxima temporal y la carga mínima entonces tenemos que escoger un tipo de martillo el cual se encuentra entre el rango pues los pilotes tienen que ser capaces de soportar la carga que se le aplica en este caso se observa que dos cumplen que es el K13 y el K25 pero escogemos el que está más cerca a la carga máxima pues se obtienen valores mayores entonces tenemos que ver qué cantidad de golpes se produce cuando yo quiero tener una carga mínima y si trazamos la vertical obtenemos alrededor de 30 golpes y también tenemos que obtener cuál es la máxima cantidad de golpes para obtener la carga máxima en este caso el máximo sería 450 resumiendo el equipo seleccionado es el K25 el número de golpes más o menos entre 29 30 mínimo y el número máximo de golpes 450 pues es el máximo que se ha analizado en otros casos puede ser el máximo es cuando se interseca con la carga máxima temporal entonces la profundidad de la punta es de 13 metros y las tolerancias según una en planta es más menos 10 centímetros y la inclinación es más menos 2 grados gracias por la atención